Amigos, el día de hoy venimos a hacer una investigación a este cementerio, ya que se reportaron muchísimos casos de brujería, así que hoy vamos a comprobar si es cierto. Por lo general, la brujería, bueno según yo lo que he visto, vienen en bolsas negras, vean esta bolsa que nos acabamos de encontrar, ay no sé, siento que es como carne, sí es un amarre, te dije, sí. Vean amigos, esto ha de ser como brujería, ve, ¿por qué trae dinero? Traía dinero y traía estos, sí es brujería esto, vean esto, vean esto, otra bolsa. Pues seguimos viendo a ver qué hay amigos, qué nos encontramos, nos hemos encontrado algunas cosas y seguimos.